Te sigo buscando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no, 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 no Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no, 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 no My heart's beating, boom-ba, boom-ba, yeah Beating, beating harder Boom-ba, boom-ba, yeah My heart's beating, boom-ba, boom-ba, yeah Beating, beating harder Boom-ba, 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 yeah Boom-ba, boom-ba, yeah Boom-ba, boom-ba, yeah Boom-ba, boom-ba, yeah Beating, beating harder Boom-ba, boom-ba, yeah Boom-ba, boom-ba, yeah Boom-ba, boom-ba, yeah Boom-ba, boom-ba, yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!